El PSOE de Málaga ha anunciado este martes medidas para impedir el recorte aprobado por el equipo de gobierno del PP con la complicidad de otros grupos políticos en materia de carreteras y caminos rurales en la diputación. En rueda de prensa el presidente y portavoz del grupo socialista en la institución provincial Francisco Conejo y el diputado provincial del PSOE Cristóbal Fernández han exigido a Bendodo que asuma la principal competencia que tiene la diputación según establece la ley e invierta en carreteras. Conejo ha explicado que el presupuesto aprobado por el PP para 2016 sufre un recorte de casi el 23%, 3 millones de euros menos para carreteras que en 2015. Por ello Conejo ha anunciado que los socialistas van a reclamar que se aumente ese presupuesto un 37% con 3,4 millones de euros más para la red de carreteras provincial alcanzando una inversión de casi 13 millones. Para el Partido Socialista invertir en carreteras es invertir en empleo, en desarrollo económico y en turismo. El presidente de la Diputación, el señor Bendodo, habla de unir el litoral malagueño con una gran senda, mientras permite que existan pueblos en esta provincia, en la provincia de Málaga, donde no pueden llegar los autobuses por las estrechez de sus carreteras. Por su parte, Cristóbal Fernández ha hecho referencia a un informe elaborado por el propio equipo de gobierno del PP, la Diputación, y remitido al Grupo Socialista, en el que se asegura que las carreteras de la provincia están bastante mal y que la mayoría necesitan actuaciones de ensanche, bacheo, renovación de firme, señalización o repintado de marcas viales. No existe partida alguna en los presupuestos de la Diputación Provincial para este fin. La Diputación de Málaga no colabora ni asiste económicamente a los municipios en materia de caminos rurales desde que el Partido Popular gobierna la Diputación Provincial de Málaga, es decir, desde junio del año 2011.